La construcción de la tercera etapa del sistema integral de transporte provocará la tala de al menos 370 árboles, se hablaba de 400, bueno, más preciso el dato, en el Boulevard Hidalgo y en el camino a Ibarrilla. Quien advierte esto es parte del ayuntamiento, la regidora del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara, quien advierte que tanto la Dirección de Movilidad como la de Obra Pública tendrán que hacerse responsables de este daño ambiental. Bueno, un nuevo motivo de conflicto, de nueva guerra civil al interior de la Administración PRI Verde en León, también a 85 días de que concluya. Fernando Velázquez ha estado pendiente de esta información, está aquí con nosotros para ilustrarnos. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Arnoldo. Buenas tardes. Así es, este tema de las etapas 3 y 4 del SID, pues sigue dando de qué hablar. Ya hay que recordar que desde hace dos semanas, por ahí en la Comisión de Contraloría, había salido el tema a relucir, porque los regidores habían inconformado, debido a que en la Dirección de Gestión Ambiental no habían emitido las manifestaciones de impacto ambiental, tanto para la etapa 3 y 4. A ver, yo tengo una duda. La manifestación de impacto ambiental la valida la Dirección de Medio Ambiente, pero la tiene que preparar la Dirección de Obra Pública. Es que la manifestación… O sea, si tú haces una obra como privado, tú presentas una manifestación de impacto ambiental que te valida la Autoría Ambiente. No, no, no. El detalle es, aquí vamos a tocar el tema de las etapas 3 y 4. Tanto obra pública como movilidad deben de brindarle toda la información respecto al proyecto completo, 3 y 4. Con base en esta información, la Dirección de Gestión Ambiental lo que hace es realizar el trámite, calcular el impacto ambiental que va a tener… Y dictar medidas de remediación. Y, exactamente, dictar las medidas de mitigación y de remediación. En este caso específico, de las etapas 3 y 4, hasta ahora, la semana pasada fue liberada la manifestación de impacto ambiental de la cuarta etapa, pero la que causa más problemática es la tercera. ¿Por qué? Porque abarca el corredor de… el corredor Hidalgo hasta el Camino y Barrilla, una zona donde los camillones, pues, está completamente arbolado. La construcción de la etapa 3 incluye unas dos estaciones de transferencia en este corredor, lo cual implica la tala de 370 árboles. El detalle que dice Beatriz Manrique es que el… si bien va a haber medidas de mitigación, no de remediación, ¿por qué? Porque en esta zona ya no hay lugares donde colocar árboles. O sea, los vecinos de este lugar, pues, de cierto modo, se van a quedar sin más arbórea y no va a haber forma de reponerlo. ¿Los quieren poner en otra parte de la ciudad? Exactamente. Se habla de un proyecto llamado el Bosque SID, que estaría ubicado en Las Joyas, un parque de tres hectáreas más o menos, el cual, pues, se supone obra pública ya debió haber entregado el proyecto a gestión ambiental como para validar y emitir la manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, obra pública todavía sigue trabajando en el proyecto y, para sumarle más a la presión, el próximo 24 de julio sesiona el FIDEICOMISO de Banobras. Hay que recordar que estas etapas 3 y 4 contemplan 281 millones de pesos a fondo perdido de este ente federal. Y si no está la manifestación de impacto ambiental de la tercera etapa, el FIDEICOMISO no va a poder autorizar el uso de recursos federales para comenzar las obras. Entonces, ahí está el tema. Todo contra el reloj. ¿Vale? Todo contra el reloj. Así es. Otra vez, como ha sido una constante en esta administración, la presión del tiempo. Y hoy Beatriz Manrique toca este tema. Hoy Beatriz Manrique va directamente al camellón en el Boulevard Hidalgo, cerca de su bifurcación con el camino y barrilla, y muestra todo el arbolado y cómo estaría, o prácticamente quedaría pelón a la zona con la realización de esta etapa. Ella dice, bueno, estoy consciente de que ya por los tiempos, y por evitar perder el recurso federal, se debe hacer, pero bueno, que movilidad y obra pública asuman las consecuencias de no haber modificado el proyecto a tiempo. Vamos a escuchar lo que dice Beatriz Manrique. Yo tengo muy claro que esto se va a llevar a cabo. Yo tengo muy claro que no hubo forma, voluntad, capacidad, no hubo ningún cambio a lo que hace un año me mostraron. Y entonces mi exigencia es que asuman el cargo de las consecuencias y que cada una de las medidas que se impongan las cumplan. Amílcar a mí me dijo que el recurso de Banobras contaba con un recurso como de 20 millones de pesos para todo lo de remediación, y que podía rascarle más para ponerlo de las celdas, del arbolado y demás. Entonces, que así como han sido tan firmes y determinados en mantener el proyecto como está, que así, con esa firmeza y determinación, cumplan cada una de las medidas de mitigación, porque remediar este daño no va a ser posible. O sea, ella observa que les hizo modificaciones hace tiempo y que estas no se llevaron a efecto. Así es, hace un año estuvo ahí con personal de movilidad de obra pública, les hizo las observaciones de las complicaciones que tendría hacer la obra en esta zona. Un año después no hicieron ninguna modificación y eso es lo que más reclama ella, en el hecho de que le hayan pasado por encima de sus observaciones. Habría que escuchar la otra versión, porque a lo mejor movilidad te dice, bueno, pues costaba más caro hacer lo que quería la regidora y no teníamos dinero. Digo, es un tema polémico nada más porque es una zona que sí necesita este transporte, este sistema de transporte, pero evidentemente se debió haber llegado a un punto medio, un equilibrio para preservar el medio ambiente y hacer… Los vecinos de la zona no se han manifestado. Hasta ahora los vecinos de la zona no. Hay que recordar que también el año pasado vecinos de una colonia, se me está yendo el nombre ahorita, de Aurora creo, de Ciudad Aurora, manifestaban que nunca les habían platicado de qué se trataba el proyecto y de buenas a primeras empezaron la construcción, entonces va a ser interesante también. Una estación ahí o una… no de transferencia, sino una terminación. Era un paradero. Un paradero que tumbaba muchos arcos. Exactamente, así es. Y bueno… Sobre ese tema sería todo. Así es.